... Inspiración de piedra, luz y sombra... ...de paseos por acusadas pendientes... ...de encuentros con el corazón de los jardines... ...un lugar donde la mística es un cimiento... ...Ávila es algo más que su ciudad... ...también su inspiración... ...en la ciudad que le vio nacer... ...ha plasmado su esencia en sus versos... ...hablamos con José María Muñoz Quirós... ...poeta, catedrático de lengua y literatura... ...director de la revista El Cobaya... ...miembro de la Academia de Poesía de Castilla y León... ...autor de más de una veintena de libros... ...y poseedor de multitud de premios... ...que han reconocido la delicadeza de sus versos... ...su profundidad, madurez e intensidad... ...en definitiva... ...un hombre entregado a la cultura y a su ciudad... ...no necesariamente por separado. He llegado hasta aquí... ...y he recibido la gracia de la piedra en cada muro... ...el peso de la noche... ...y el maduro racimo de la luz recién nacido... ...he llegado hasta aquí cuando he sentido... ...que el tiempo es un misterio prematuro... ...cuando la noche siente que su oscuro... ...palpitar de piedra en su latido. ¿Qué buscas de tu ciudad? ¿Qué te ofrece? Antes de empezar te voy a contar una cosa... ...que a lo mejor no sabéis... ...mi familia materna es andaluza... ...fíjate, de Cádiz... ...entonces viene Ávila por razones de la guerra y tal... ...y se conjugan dos cosas... ...mi visión sureña, que la tengo... ...y mi visión castellana, Ávila... ...como ciudad mítica, ciudad pétrea... ...ya lo veis todo es piedra, todo es luz, todo es historia... ...y se juntan ahí dos mundos absolutamente contradictorios... ...el mundo de la pasión y el mundo de lo interior, de la emoción... ...y eso es lo que yo creo que ha hecho que sea poeta... ...es curioso, yo pienso a veces... ...que porque se han juntado dos mundos... ...Ávila evidentemente como ciudad... ...mítica, ciudad mágica, ciudad mística... ...ciudad que da con el silencio interior y exterior... ...que te da un espacio para poder escribir... ...que te da un ritmo, un tiempo distinto... ...a la vez cerca de Madrid, cerca de Medaolí, cerca de Salamanca... ...aquí decimos todo a cien, y es verdad, estamos a cien de todo... ...estamos a todo, entonces es cierto, ¿no? Esa ciudad que es un poco levítica en cuanto que lo es, ¿no? ...pero también es una ciudad que hay que saber vivir en Ávila... ...Ávila es una ciudad que te entrega... ...te entrega la piedra y te entrega el cielo y la luz... ...te lo da como regalo siempre, cada día. Como docente, ¿crees que todavía estamos a tiempo... ...de que los jóvenes lean poesía? Estamos a tiempo si les hacemos leer... ...para mí el gran problema a veces es que no queremos que lean... ...o la imagen va suplantando a la palabra, ¿no? Y eso no puede ser, la palabra siempre será... ...lo que comunica, lo que nos hace sentirnos cercanos, próximos... ...lo que hace pensar, lo que hace sentir, ¿no? Y eso es la poesía y es la novela y es el arte y es la música... ...es decir, todo lo que emociona al ser humano. Estamos a tiempo si somos capaces de darles lo que ellos nos piden... ...de no serles tampoco corrosivos con la lectura ni inquietantes... ...hay que darles un ritmo para que ellos sepan leer... ...cuando hay que leer y hazme la lectura como placer, no como obligación. Es un placer. ¿Pero la poesía especialmente, tú crees que leen poesía? Curiosamente la poesía ahora mismo, que yo tengo en clase a chavales y chavalas... ...y todos chavales que hacen rap. El rap es lo que nos puede enganchar, qué curioso, ¿eh? Sí, es su poesía. Es su poesía, el narrador urbano, ¿no? Y nos puede enganchar, de hecho, les oigo mucho, digo, contadme algo que habéis compuesto... ...y es una creación de protesta, de rebeldía, que tiene mucho que ver con la poesía a veces actual, ¿eh? Y yo creo que ahí tenemos un campo de... Un inicio. Un inicio, de enganche, un eslabón para enganchar al joven, al chaval, con la poesía después superior, difícil, distinta, ¿no? Sí, no es gracioso porque yo, uno de los chavales que leen poesía, que van por la librería, me dice que su mejor poeta es Eminem. Sí, 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 ahí al cambio lo dicen, ¿eh? Y que me dicen, es el mejor poeta del mundo. ¿Sabe lo que hago yo? Les demuestro que a veces lo que este poeta escribe, ya otros lo han hecho de otra forma. Y se lo leo, con Ramón Jiménez, o se lo leo... Y dice, ah, pues es verdad, mira, es distinto, pero ahí hay una conexión entre el pasado, la traducción y el futuro, que somos nosotros, te dicen ellos, ¿no? Y ese punto de enganche puede ser muy interesante. Muy interesante, sí, sí. Ojalá lo consigamos, ¿eh? Si no, malo para la poesía. Lo conseguiremos. Yo creo que sí. Estás en el sitio de Slow Ideal. Ideal para ello.